María José Tejero es una experta internacional que está dirigiendo el proceso de las muestras que están representando a Nicaragua en el certamen de cacao de la excelencia a nivel internacional. Junto a ella hay otro grupo de expertos de cooperativas nacionales de cacao, como por ejemplo Copesuna, La Flor de Dalia, entre otros, para dirigir el proceso de selección de muestras y también las pruebas físicas que se le están realizando a estas muestras. ¿Quieren más información? Pues acompáñenos a ver el siguiente reportaje. Ha sido organizado por la Organización Internacional del Cacao, la ICO. Desde la edición del 2021 hemos participado con muy buenos resultados. Las muestras que enviamos a Roma quedaron bien posicionadas entre los 50 mejores cacao a nivel mundial y luego en el Salón del Chocolate París quedamos en el tercer lugar con medalla de bronce. Ahora pues nos estamos preparando para la edición 2023. En el año 2023 participan los sectores productivos de grano, de almendras de cacao. Aquí tenemos por ejemplo cooperativas, están unas 10 o 11 cooperativas que están participando. Tenemos también empresas que se dedican a la producción de cacao y también productores individuales. Siempre nos acompañamos de un experto o experta internacional, que es la que se encarga de liderar el proceso. Y nos acompañamos de catadores expertos que son de alta calidad, reconocidos por la Organización Internacional del Cacao. Ellos mismos nos han recomendado, estos expertos, que formamos el panel de catadores, que son los que vienen a hacer la selección de las muestras que se envían a los concursos de los premios internacionales allá en Roma y en el Salón del Chocolate París. Pues ha sido una actividad muy bonita porque además tienes a Nicaragua en una mesa, tienes las cooperativas de Nicaragua haciendo gala de la maravilla genética que tiene Nicaragua en su cacao. Y pues para mí ha sido un honor otra vez estar acompañando al INTA en este proceso y estoy segura que con la calidad del cacao que tenemos aquí, otra vez vamos a quedar entre los mejores 50 cacaos del mundo. El INTA nos convocó a participar como en el proceso de selección de las muestras que van a participar en el cacao de excelencia. Hoy estamos haciendo lo que es el proceso del análisis físico de las muestras para determinar las muestras que cumplen los parámetros físicos. Ahorita en la parte física se evalúa el mojo externo, el mojo interno, nivel de fermentación, lo que son imperfecciones, humedad, color, colores, básicamente. Las muestras que se recepcionaron para este proceso de evaluación son provenientes de diferentes localidades de alta producción acá a nivel nacional de cacao. Posteriormente estaremos nosotros realizando lo que son las diferentes pruebas de calidad sensorial para determinar cuál es la muestra que contiene las mejores cualidades organolépticas y de mejor calidad. Tenemos un grupo de seis muestras de cacao. Entonces ahora de aquí se van a procesar, se van a hacer pasta de cacao y luego en enero un panel de catación experto. Van a catar cada una de estas muestras para ya darle un nivel o un renglón de calidad. Las primeras seis son las que se van a Roma a representar a Nicaragua. Luego allá se continúa el proceso de evaluación en donde ya participan todos los países productores de cacao fino y aroma del mundo, desde América Latina, el Caribe, Asia, África, Oceanía. Y se hace un concurso bastante fuerte y ahí es donde nosotros hemos quedado muy bien posicionados. Y para nosotros ha sido un compromiso más bien y lo comprometemos a estar ahí y mantenernos ahí en ese lugar. Y motivo a las demás cooperativas pues que le hinto que entren también y que participen dentro de este certamen. Gracias. 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 Gracias.